Bienvenidos a este vídeo presentación oficial estreno mundial de la que va a ser mi moto de aventura para dar la vuelta al mundo bueno pues aquí está debajo de esta funda negra está la mala bestia os tengo que informar que no está completamente limpia no he podido resistir a hacerla un poquito antes de este vídeo y bueno todos me habéis dicho, todos no, unos cuantos me habéis dicho esto de una moto ligera, una moto que pese poco, una moto con mecánica fácil japonesa fiable, poca electrónica qué más me habéis dicho bueno muchas cosas, me habéis hablado de posibles modelos bueno muchas cosas me habéis dicho la Teneré la Triumph la CRF 250, 300 mi Dominator tengo que decir que cuando hice la lista de motos mi Dominator quedó finalista junto con esta y eso que son motos que no tienen nada que ver una con la otra pero haciendo balance de puntos positivos, puntos negativos para lo que era importante para mí para el viaje resulta que estaba casi empatada a pesar de tener 30 años, bueno lógicamente si fuera con mi Dominator tendría que darle un repaso un repaso técnico pero una vez probada ya esta una vez que ya me he hecho unos cuantos kilómetros incluso en off-road la ergonomía es otro planeta y si pesa más pero no lo noto mucho más pesado de hecho moviéndola en parado me estoy sorprendiendo de que cerca está de la Dominator bueno voy a empezar creo que voy a mostrarla ya porque si no van a encenderse los expresores que ya están encendiéndose por ahí y va a ser imposible vamos para allá minor de 901 vamos a ver vamos a ver aquí estamos en la tienda de Motorgas Motos Manresa acabo de sacar mi moto de aquí mi nueva moto y bueno estoy encantado aquí lo veis esta monada madre mía cuántas horas de trabajo para esto y arrancamos y ahora sí oficialmente tengo moto nueva vamos a ver 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 vamos a ver